¡No! ¡Oigan! ¡No! 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 ¡Ves! ¡7 puntos de ru... ¡¿Qué les pasa?! ¡Hola, mon friends! Sean todos bienvenidos al episodio 28 de Banjo-Tooie. Así es, maritos. Anteriormente, en el mundo de Fuegos Pico-Helado... ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué raro? En el episodio anterior de Picos Fuego-Helado, ahí sí. Estuvimos haciendo varios encargos con la magia de Mumbo y con Banjo y Kazooie, a veces por separado y a veces juntos. Y el día de hoy estamos aquí con Homba-Womba, porque como ya les había dicho en el episodio anterior, voy a hacer todo a lo super-velocidad. Y hay varias cosas que hay que activar, porque sí, de hecho, esta es la transformación más inútil, a mi parecer, de Banjo-Tooie. Una bola de nieve. ¿Homba, llamar a esto bola de nieve? Usar el stick izquierdo para moverte y mantener X para el ataque rodante. Sí, soy una bola de nieve. Lo que representa el HP, también representa el tamaño de la bola. Por más mal que se escuche eso. Y, como pueden ver, mientras más ruedo en la nieve, pues la bola de nieve va aumentando de tamaño. Necesito que esté así, de este tamaño. Así nada más lo voy a dejar. ¿Por qué necesito llegar así al...? Uy, uy, no, no esperaba que eso hiciera. Órale, canijo. Antes de... No me quiero ir. No me quiero ir. Con esta bola de nieve también podemos conseguir el Jincho, así que lo quiero conseguir de una vez. Es un poco difícil, porque como te empuja Machín el pinche vientito. ¡Ay, merengues! Perfecto. Oye, ahora que lo pienso... ¿Por qué me complico la vida? ¿Verdad? ¿Por qué me complico la vida? Yo podría evitarme todo ese Pedro. Ir a un Warpath. Oye, no lo había pensado hasta ahora. Puedo ir a un Warpath. Ahí está, perfecto. Y me vengo a esta zona. Mucho más sencillo, la verdad. Sí, la verdad, sí. Y me voy para acá, porque las manos de fuego no me hacen nada, porque estoy ultra mega helado. Y a las manos no les gusta lo helado, les gusta lo calientito. Así evitamos subir. No me había acordado del Warpath, manito. Hice prácticas de esta madre. Me complica la vida entera. Veamos si encontramos algo de valor cavando por ahí abajo. Ok. Vamos a ver si hay algo. Estas máquinas que supuestamente sacan petróleo con esto, wey. Siempre se me hizo como... ¿Han visto esos pajaritos que...? Oh. Uh, ahí había una Jiggy. Ok, vimos que por ahí en la tubería había un orificio pequeño que... Supongo que cabra Banjo por ahí, así que luego lo intentamos. Ok. Y sí, esa Jiggy terminó en Grand Tea Industries. No se preocupen, esa Jiggy no es de Grand Tea Industries. De buenas. Eh, les decía. No sé ustedes, pero esa máquina... Ok. Interesante el movimiento que hizo. Me recuerda mucho a los pajaritos estos que se van moviendo de arriba hacia abajo. Eh... Que son como de adorno de escritorio. Que van tomando agüita y es como de... ¡Ey! Esa es una máquina de petróleo. Ahora voy a ir a donde está Humba Wumba. Concéntrate Tony, porque hay que hacer esto rápido. Quiero presionar este switch. Ahora, hay dos maneras de hacer esta huevada, creo. Una es saliéndome del nivel e ir a la estación de hielo. O ser malas personas e ir con Gobi y quitarle su agua. Porque si nosotros vamos... Sí, se los voy a hacer. Creo que el spoiler se los dije ayer. Bueno, no ayer, pero para mí fue ayer. Eh... No sé si se los dije, pero Gobi pues obviamente tiene agua para enfriar y pues va a quitarle lo hirviendo al tren. Bien. Entonces, para evitarnos todo ese pedo, yo creo que lo más conveniente sería... Eh... Fuera ya de... De Hellfire Peaks. Entonces, déjenme ver mi lista de qué es lo que sigue. Tengo que ir a conseguir la Jiggy que sacamos hace un momentito con la bola de nieve. Así que... Voy a necesitar a Banjo solo. Así que... Vamos a separar estos huevones. Y vámonos a la entrada del mundo de hielo. O la parte de hielo, o lo que sea. Y vamos a ver si... Creo recordar que sí es con Banjo esto. Se supone que sí. Si no... No tengo ni idea. Aquí está el orificio. Entonces, vamos a ver si cabemos. Sí, cabemos perfectamente, wey. Y ahora no más. Ahora sí. Sótano. Planta de... El tirador de residuos. Sí, volvimos a Grant Industries. Pero, como les digo, esta Jiggy... Que, por cierto, es la 69. No tiene... Eh... Nine... Qué rayos fue eso. No tiene ninguna relación con Grant Industries. Más que... Pues que la Jiggy aparece hasta allá. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ya sé qué quiero hacer. Los veo manitos en el coliseo que estaba en el mundo de fuego. Ok. Ya estamos aquí en el estadio de... Coliseo de fútbol. Así que, pues sí, evidentemente... Como ya lo había mencionado en su momento... Aquí vamos a tener otro evento de fútbol estilo... Eh... Rocoso. Como lo tuvimos en los inicios de Banjootui. Y aquí hay un pasadizo que estaba oculto. Y este pasadizo nos lleva hacia a... Estadio de fútbol maya. Así es, manitos. Estamos en Mayhem Temple. El primer nivel. Eh... Normalmente, si tú te transformas en uno de los niveles y te tratas de salir del mundo... Eh... Dice Homba. Oye, no te aproveches de mi magia. Eh... Regrésate. O si no, no... No te hago más magia. El caso es que no te puedes salir este transformado. Pero con este pasadizo, creo que tenemos la autoridad suficiente como para poder aprovecharnos de esta transformación, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo. Ok. Vamos a ver si Homba Womba no nos regaña. Y... Efectivamente, no nos regañan. Podemos utilizar a... A... A Banjo Piedro. Para poder participar en otro torneo de fútbol. Claro, como al Tony le encantan los torneos de fútbol. Pues por supuesto, güey. Ok, no. Bienvenidos a los campeonatos profesionales de fútbol del Coliseo. Aquí nos gusta hacer las cosas un poco diferentes. Siempre gana la puntuación más baja. Estamos a punto de empezar los cuatro en... Los cuartos de final, perdón. Ok. Si, manitos, aquí funciona... Así como dijo... Eh... Don Piedra. Eh... Todo en estos partidos va a funcionar al revés. El que gana el... O sea, la persona que va a ganar es el que tenga menos puntos. Algo así, estilo... Eh... Minijuego de Bowser. Jejeje. Esto ya no es las ligas menores. O algo así. Algo dijo ahí. Que gane el mejor Piedro. Ok, por si no lo recuerdan. Las amarillos dan, eh... Obviamente un punto. Eh... Los rojos quitan un punto. ¡No! Efe. Ok. Bueno, lo que yo voy a tratar es, eh... Los balones que estén cerca... ¡No! ¡Hijo de tu madre! Los balones que estén cerca los voy a lanzar. Pero, eh... No me voy a alejar mucho porque el truco aquí está en proteger la portería. Porque no quiero que me metan goles. Y va a ganar el... En serio, va a ganar el... Oigan, el morado. ¡Ataquen al morado! ¡Métanle goles al morado, wey! ¡Denle goles al morado! ¡Suts! Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora yo tengo que proteger mi portería. Para que no me den puntos a mí. Eh, eh, eh. No, 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 no. Yo no quiero puntos, yo no quiero puntos. Y ahí está, perfecto. ¡Uf! Nada mal. Lo hice, eh... Estuve practicando en este partido. Porque la verdad, eh... Si está medio difícil, eh. Ese se complica un poquito nomás. Un poquito. Eh... Pero, la neta, si te sabes ya la táctica... Igual que en Mayhem Temple. Si te sabes la táctica, se convierte en un poco más fácil. Ok, aquí va a ser algo distinto. Creo que aquí nos van a poner ya puntos establecidos. Y tenemos que quitarnos puntos. Y vamos a ver... Efectivamente, tenemos que quitarnos puntos. Así que... ¡No, yo no quiero puntos! ¡Quítenme los puntos, ahorrera! ¡No, ey, carnal! ¡Aguanta! ¡Hijo de tu madre, oye! Estoy cometiendo las faltas, wey. Estamos bien, bien, bien. Rápido, rápido, rápido. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! Aquí sí está un poquito medio complicado. ¡Ah! ¡En serio! ¡Malditos agresivos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, no! Va a ganar el rojo. ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dobla patada! ¡Bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! ¡Ay, ni por empate cuenta! Sí, aquí hay que tener el más bajo sí o sí. ¡Eh, los veo cuando ya lo haya logrado! Ok, creo que lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo. ¡Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uf! Ok, me tomó nada más otro intento. Ok. ¡Uf! Sí se pone un poco complicado, eh. ¡Ha superado las semifinales! ¡La final de fútbol! ¡El Coliseo te espera! ¡Bien! Ok, pues entonces vamos a... Vamos a hacer el último partido. Ok, si mal no recuerdo, aquí van a estar los dos balones. Vamos a empezar de ceros. Y van a estar los dos balones. Las que te dan... Creo que dos... Son dos puntos. Y los rojos que te dan... Eh... Bueno, que te quitan un punto. ¡Ah, no! Yo no quiero puntos, yo no quiero puntos. Yo tengo que permanecer así, eh. Tengo que permanecer así. Bien, 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 bien. Ustedes no me den puntos. Ustedes no me den puntos. Bien, bien, bien. Voy a agarrar uno rojo. ¡No! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡No! ¡Ay! ¿Te dan cinco puntos? ¿O cuánto fue? Ok. No sé qué rayos fue eso. ¡No! ¡Oigan! ¡No! 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 ¡Pasa! ¡Arbitro! ¡No! ¡Ya se pasa! Se la llevaron contra mía, oye. Se la llevaron contra mía, wey. ¿Qué es eso? Esa marrana. ¿En serio? ¿Por qué mi punt... Se están pasando de verdura, wey. ¿Qué pasados de verdura? Miren nomás, caballero. Pásale que tenemos 5% de descuento. ¡Basta! 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 ¡Stop! 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 ¡Basta! 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 Qué asqueroso, güey No, ve Afuera Hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien Por fin Dame la maldita pieza No me interesa Gracias, 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 gracias Por Dios, güey, no puede ser Todos en mi contra, ¿qué les pasa, güey? Ok, ya hicimos esto Ahora Me voy a ir a quitar Sí, me voy a quitar rápido la transformación Y los veo Sí, los voy a volver a ver aquí Así que ahorita regreso Ok, ya estamos de regreso Y antes de irme de aquí Hay una página de Chirou que no he conseguido Ahora que recuerdo Pero necesito las botas para escalar Que no recuerdo dónde estaban Muy bien Ok, están justo aquí, perfecto Ahora necesito irme a uno de los pilares Que tienen dibujado unas patitas Que no sé si lo llegaron a ver Que justo está aquí Mira nomás, perfecto Así me gusta avanzar Cuando encuentro todo de una Ok, subimos entonces a la cima Y si mal no recuerdo En esta parte Llegamos a una jaula Que contiene la página de Chirou Perfecto Ya nos alcanzan para dos trucos de Chirou Nada mal Ok, ahora se supone que me faltan Tres Jiggies Si no estoy mal Se supone que me tienen que faltar Tres Jiggies Me faltan dos Ok, eso es mejor Ok, me falta Me falta la del tren Y ya sé cuál es la otra que me falta Ok, entonces Vamos a salirnos de una vez De Hellfire Pigs Manitos Lo siento Banjo Pero era necesario Ok, Hellfire Pigs Fue bueno verte Nos veremos de momentitos Así pequeñitos Pero Manitos Técnicamente ya estamos A nada de terminar Hellfire Pigs La verdad Ok La cosa está así Tengo que ir a una estación del tren Obviamente aquí hay uno cerca Para poder acceder A la estación que abrimos En Hellfire Pigs Que era la zona de hielo Y si el pinchetero dactilo me deja Vamos a poder hacerlo muy pronto Así que vamos a llamar a Chuffy A ver si viene Si es que le apetece ¿Quieres que Chuffy pase a recogerte? Claro que sí Chuffy Mira de hecho ya estaba en la estación de fuego Pero sí, la verdad Quiero ser buena gente Y no dañar al pobre de Gobi Ay Gobi Cómo me va a doler hacer esto No, la neta no Así que voy a dejarlo ahí Que viva con su agüita ¿Dónde está tu honor basura? Y ahora la cosa simplemente está En entrar al tren Y ponernos en el pad Para pedirle que nos lleve A picos fuego helado Parte helada Y ahí está manitos Así sin lastimar a Gobi Llegamos a la estación helada Es tardado, lo sé Pero me siento mal por Gobi No sé ustedes ¡Pendejo! Pues manitos Vamos a conseguir La penúltima jiggy de Banjo Tui Bueno no, no de Banjo Tui Sino de Hellfire Pigs Más bien Ok, aquí hay un Jinjo Ese Jinjo Obviamente es falso Yo no lo voy a dañar Porque me da hueva Pero aquí manitos Tenemos una de las Jiggy Que habíamos visto En la zona helada Que ya se acuerdan Si se acuerdan ¿Se acuerdan? Ok, ya Ahí está Jiggy número 71 Nada mal Ahora simplemente Pues toca hacer Por así decirlo Backtracking Pero eso manitos Lo voy a dejar Para el próximo episodio Así es Hasta aquí Lo podemos dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me hizo en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y manitos Para el próximo episodio Se estarán preguntando ¿Por qué hago una parada En Terridactyland? Bueno precisamente Por lo que acabo de decir Porque el próximo episodio Será de puro backtracking Que por cierto No será un episodio Como los que ya había hecho De backtracking Voy a mostrar Todo súper rápido Porque también quiero Mostrar de una vez Los últimos desafíos De Jiggy Loggy Entonces como son Varias cosas Las que hay que hacer De backtracking Pues me gustaría A ahorrar tiempo Entonces lo voy a hacer Muy al estilo Estrellita de Mario Bros Por así decirlo Así que manitos Para el próximo episodio Como ya había mencionado Vamos a hacer backtracking Empezando por Terridactyland Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!